Mamá, pero ¿para dónde van? Van perdidas, no bajan. Hijo, ¿qué se van a perder ellas? Mi niño disparatado, nosotros sí nos perdemos, porque aquellas nunca fallan. Lo que acabo de leer es una parte de Inmigración de los Pájaros, parte de un poema que viene en el libro Poemas de Chile de Gabriela Nistral. Y está en esta bella, bella obra que está en mis manos. Y vamos a hablar con Andrea Navarro por parte del proceso de investigación, de convertir una obra que ya tenía unos cimientos, a llevarla más allá y hacerla más universal a los tiempos que corren. Porque claro, estamos en tiempos donde las palabras cada vez se ocupan menos, hay emoticones, hay gestos, hay incluso una posverdad, una posforma de ver las cosas. Pero claro, los tiempos cambian, pero las emociones siguen. Y esta es una gran y muy linda forma, Andrea, de acercar Gabriela Nistral a los niños, sobre todo. Te lo decía previamente, cuando nosotros hablamos de que el arte es universal, de que esa cuestión de que los tiempos pasados fueron mejores, para mí es un pensamiento errado. Y cuando yo digo que de esto se trata, de dar a entender a la gente, que somos todos iguales finalmente, vivimos en comunidad. Andrea, ¿cómo estás? Lo primero, gracias por llegar a esta obra a mis manos, es hermosa. Hola Pablo, muchas gracias a ti por el espacio para conversar con los televidentes de CNN acerca de este precioso proyecto editorial. Te quería preguntar primero, primero contémosle a la gente, mientras yo voy a mostrarle a la cámara de qué se trata, de qué es Pájaros de Emigración. Lo que voy a empezar a objear acá para que la gente vea, un poco se haga una idea. ¿Qué es lo que tengo en mis manos en este momento? Emigración de Pájaros es un proyecto editorial que surgió hace aproximadamente dos años en un contexto de un magíster en edición de libros que yo tomé en conjunto con un destacado periodista y mediador de la lectura llamado Ricardo Díaz. Junto a Ricardo comenzamos a hacer una pequeña investigación respecto de distintos poemas escritos por Gabriela Mistral y para llevar a cabo un trabajo que inicialmente era académico, pero que posteriormente pudo ver la luz. Una vez que sumamos al equipo de trabajo a Carlos Dennis, Carlos es un ilustrador muy destacado en Chile que tenía mucha experiencia trabajando con pueblos originarios. Y por lo tanto esta triada entre Ricardo, Carlos y yo finalmente trabajó para publicar un libro álbum ilustrado y también un kamitibai. Por lo tanto este proyecto tiene dos partes. Inicialmente el libro álbum donde pueden ver también la técnica de dibujo utilizada por Carlos. Él dibujó cada una de las ilustraciones a mano, es una técnica análoga. Y también un kamitibai que básicamente es un teatrillo de papel de origen japonés que sirve para contar historias a niños, a niñas, familias, etc. La pregunta es ¿por qué el proyecto? ¿Por qué ir por Gabriela Mistral? ¿Por qué la ilustración? ¿Por qué ir por esta idea que ahora es una realidad? Mira, ahora viendo el proyecto con distancia creo que hay algunos elementos en común entre Carlos, Ricardo y yo. Que principalmente tienen que ver con nuestros orígenes y con la naturaleza. Tanto Carlos como Ricardo nacieron y se criaron en el campo. Yo por mi parte soy originaria de Punta Arenas y también crecí rodeada de esta naturaleza indómita. La figura de Gabriela Mistral en particular nos llamó la atención y nos hizo mucho sentido. Dado que Ricardo proviene de la región de Coquismo y yo soy originaria de Magallanes. Gabriela Mistral estuvo dos años entre 1918 y 1920 viviendo aquí en Punta Arenas. Y bueno, dejó un legado muy importante en la ciudad y en la región en términos de educación. Y por lo tanto quisimos de alguna manera poner en valor su figura, pero también hacer divulgación de la poesía. La poesía también es un género muy complejo que a veces pareciera que pertenece solo a una élite. Entonces de alguna manera este proyecto también quiere buscar, masificar un poema que tomamos de Gabriela Mistral. Que además por cierto me gustaría explicar que el poema en migración de pájaros es parte de un libro póstumo llamado Poema de Chile. que fue publicado en el año 67 por Doris Dana y en ese libro encontramos a tres personajes. Una fantasma, un huemul y un niño. Y nosotros lo que quisimos hacer fue tomar un poema en particular que es Emigración de Pájaros y repensar, reimaginar este poema considerando también el rol indigenista que tenía Gabriela Mistral. Por lo tanto con Ricardo comenzamos a hacernos ciertas preguntas y quisimos generar un nexo con los pueblos originarios de Magallanes. Concretamente trabajamos con la cultura kahuéscar. Y pensar en una idea que pudiera abarcar este rol indigenista, como bien digo, de la premio Nobel. Y bueno, esa es una parte también importante del proyecto que me gustaría destacar. Todo el proceso de investigación para llevar a cabo finalmente migración de pájaros. Nosotros trabajamos con Soledad Falabella, que es especialista en Gabriela Mistral. También trabajamos con Alberto Arambul, que es un historiador del Centro Ideal de la Universidad Austral de Chile. Un historiador magallánico con una mirada muy interesante sobre los pueblos originarios. Y también trabajamos con dos personas que fueron muy importantes para el desarrollo del proyecto, que son dos descendientes del pueblo kahuéscar. Me refiero concretamente a Patricia Messier y Felicia González, quienes nos fueron apoyando en todo el proceso de la gráfica del libro. Andrea, quiero hacerte una pregunta a modo personal. En Chile hay un sesgo, una cierta forma de entender el arte, que es una forma de validarse. Te pongo un ejemplo básico de la vida cotidiana. Cuando uno conoce a alguien y le pregunta, ¿recomiéndame una película? ¿Recomiéndame una banda? ¿Qué es lo primero que se dice en Chile? Ah, pero ¿qué te gusta? ¿Cuándo? Yo creo que eso lo he hecho, que valga para ti una banda o una película es factor suficiente para recomendarlo. No buscar algo que le pueda simpatizar al otro, sino el hecho de que algo que importa en tu vida le puede importar a otro. Te pregunto a ti, en tu carácter personal, ¿por qué Gabriela Mistral? ¿Qué papel cumple en tu vida? Es súper importante, sabemos el rol que cumple. De hecho, sabemos como también la desgracia que ha caído su historia acá. El premio Nobel de Gabriela Mistral se lo robaron hace un par de años y sigue perdido por la PDI. Lo siguen buscando. Te pregunto a ti, Andrea, ¿por qué Gabriela Mistral? ¿Por qué esforzarte a hacer un proyecto así? ¿Cuál es la importancia de este icono cultural chileno en tu vida? En particular, yo diría que su figura siempre me ha parecido muy interesante desde el punto de vista literario, evidentemente. Pero más allá de eso, también había una conexión con mi tierra, con mis raíces. Y en la medida que comencé a investigar y a darme cuenta de todo el legado que ella dejó aquí en Punta Arenas, me pareció que era importante poder divulgar y comunicar de alguna manera lo que ella hizo aquí. Si bien hay distintos biógrafos de Gabriela Mistral, hay muy poca información respecto de su paso aquí en Magallanes. De hecho, ni siquiera hay una calle en Punta Arenas que se llame Gabriela Mistral. En algunos sitios uno puede encontrar un recorrido, hay ciertas placas del orden de cuatro placas en la ciudad, donde uno puede visitar el lugar donde vivió, el liceo en que trabajó, la biblioteca que fundó. Pero yo diría que aquí en Magallanes todavía estamos en deuda con el legado que ella dejó aquí. Por lo tanto, desde el punto de vista personal, yo diría que aquellas fueron mis motivaciones y los puntos de inicio para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza. Probablemente el camino para generar esos cambios son estos libros, porque esto es como la ensalada. No puedes obligarle a un niño a que coma ensalada porque lo va a dejar, pero sí le puedes enseñar a que le guste y quiera comer ensalada. Incentivar a los niños que lean Gabriela Mistral, que les importen su vida. Aquí hay un gran potencial, sus textos son históricos, son demasiado universales. Y quizá a un niño hoy día le puede gustar con libros como este Gabriela Mistral, probablemente ese adulto va a hacer cosas por Gabriela Mistral y va a tener esa calle, va a estar en los colegios más presentes. Quizás este es el camino, incentivar y no obligar, ¿o no? Exactamente. Yo creo que el camino, Pablo, es buscar elementos y herramientas que permitan mediar la lectura de formas no tradicionales. Por eso quisimos pensar también en el formato Kamitsibai y en el mismo formato libro-álbum, porque son herramientas a través de las cuales nosotros podemos llegar con temáticas que son complejas a personas que están muy distantes, en este caso de la poesía, por ejemplo. Te pregunto, ahora básicamente este libro ya está en las calles, ¿cómo se puede llegar a él? ¿Cómo la gente que se incentiva al ver esta entrevista puede conseguirlo? Sí. Aprovecho la instancia también para agradecer a Editorial ZigZag, que creyó desde un inicio en este proyecto y muy especialmente a nuestra editora Camila Bralitz, que se la jugó básicamente porque el proyecto viera la luz. El libro se encuentra disponible ya en todas las librerías de Chile y próximamente vamos a realizar un lanzamiento aquí en la ciudad de Punta Arenas, en el centro ideal de la Universidad Austral, el día 7 de noviembre. Por lo tanto, a todos quienes estén interesados en la figura de Gabriela Mistral, en los pueblos originarios, en los procesos de migración, porque eso también es importante mencionarlo, el poema también da para ser abordado desde múltiples aspectos. O sea, podemos ver la belleza escénica de Magallanes, podemos ver los pueblos originarios, está la figura de Gabriela Mistral. Hay múltiples características a través de las cuales este libro puede ser abordado. Por lo tanto, invito a todas las personas a comprar este libro, está en todas las librerías del país disponible, y a quienes estén en Punta Arenas, el día 7 de noviembre a las 19 horas vamos a hacer un lanzamiento oficial aquí. Ahí está, Andrea Navarro, emigración de pájaros, ideal que estuviera en los colegios, sabemos que hay otras prioridades en el país, pero aquí está, si usted tiene un niño, un sobrino, gran regalo, se acerca Navidad, así que muchas gracias por esta entrevista, y gracias porque de esto se trata, de incentivar y básicamente incentivar, no obligar a los niños, y los niños son el cambio de este país, así que Andrea Navarro, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, ahí está, Andrea, y mantenemos el libro acá porque queremos que lo vea, lo vea, lo vea, entonces publicidad básicamente se lo merece, ahí está el libro de Gabriela Mistral, para que lo vaya a buscar y sobre todo se lo dé a personas de 10, 8 años, déjelo arriba de la mesa, le apuesto, que lo va a tomar y va a tener quizás una nueva poetisa, otro niño que escriba poemas, Chile, país de poetas, y también Chile, país de noticias, así que si quiere seguir informándose, le recomendamos que siga acá en las pantallas de CNN Chile. ¡Gracias!